Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy... Eh... Bienvenidos a... Ay... A Boast Stop Simulator ¿Y saben qué tenemos que hacer? Esperar el pinche camión Así que vamos a sentarnos aquí Y esperar ¡Esto es el juego del año! ¿Qué tienes que hacer? ¿Esperar? No puedes... Estar el camión a estas horas, no hombre, si está peligroso, eh Una cosa extraña, ya que se está moviendo lo... Pendejo... A ver, vamos a ver Vamos a estar todo el día esperando ahí ¡Oigo señor! ¿Me pueden ayudar? Esto... Como que da miedito, ¿no? ¿Qué está haciendo ese güey? ¡Pedo! Oigo señor... ¿Me va a esperar? ¡Ohigo señor! Esta silando, o a bailando... Pues sin... Pues llégale, llégale, lé... Oiga Ya se, estamos, todo el mundo es Yo, estoy pendejo Pero no tanto Está brincando como idiota, ¿Qué es eso? ¡Verga! ¿What? Me envió hasta la pa... ¿What the fuck? Ah, ahí está hijo de la shinga bailando Inga, tú le gusta mover el bote, ¿verdad? Ok, vamos a ver algo ¿Veo algo extraño aquí? Que uno mora ahí, ¿ahí? Ok, espera, ok ¡Sí! Que bonito árbol, ¿verdad? Natural ¿Va a estar pinche tele? ¿No puedo agarrar o algo? ¡Jomenazo! ¿Qué está pasando, no? No le entiendo ni madre de este juego Pues el idiota está ahí bailando, no sé A ver, ¿qué hay otro aquí? Está tan bien a mí, dice No, no, joven ¿Qué es eso que está allá? ¿Sí lo ven? Eh, un camión allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó? ¿Collect glitches? ¡Oh, tengo que coleccionar! No, pues no me dicen hambre Pinche vato, güey Nomás hacer los juegos, digo, hay que hacerlos y ya No hay que decirles qué tienen que hacer Ah, hombre, nada, nada Sí, cómo Eh, está mi bus ¿Qué pedo de nié? También tengo que agarrarlo No, 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 no puse A ver, parece que hay otro ya Y tengo que coleccionar Estas madres Está el idiota bailando ahí Está ¿Ahora estamos para allá? A ver Llega bien Llega bien No sé Este bato no puso un límite Una pared invisible Para que sepas que hasta aquí Esta llega un pinche mapa ¿Dónde está ahí lejos, güey? ¡Llejos! Nada, acá ¿Hay algo allá? No creo Vamos para acá Misada Aquí Este idiota Tiene aquí algo Ella, cabrón No te me acerques, eh No te me acerques Quebrar esto ¡Gárralo! Amigo Tranquilo, eh, viejo, eh De que me quede matar y Déjame así con todo Pero pérate, cabrón Con tu chingada madre, eh ¿Son dos? Venga, sube, eh ¿Vieron? Lo vi, eh Ahora me perdí ¿Eso también cabe en mi culo? A ver Ay, qué rico Ay, qué rico ¿Meta? Pues parece que sí caben ahí Esto lo tiene bien grande A ver A ver ¿Más aquí? Vamos cerca Donde está la TV Pues TV Ah, no, mamá A ver Ni nada ya A ver A ver, para acá No está la TV Para Ah, sí, ya ve Y una y una Ya la vi Y ya se la vi A ver Dámelo 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 ¿Hay otro aquí? Ah, no, se la vi Ah, chingada A ver Aquí está la TV Del diablo A ver Ahí está el bote Bailando ahí Ven a tu chapa A ver Es que casi no miro bien Chingada A ver Hay otro más allá A ver No sé A ver Del diablo Ah, que hay otra Hay otra ahí Ah, huevo Me faltan tú ¿Es otro que está ahí? A ver Oh, sí Oh No mames A ver Huevo Me falta one ¿Dónde es chingada? A ver Está bien Por acá no creo que haya, ¿no? Es como que hasta aquí Ya llegaste, cabrón Aquí Vamos, vean No, no hay nada A ver Tengo que checar bien Si no Voy a petar aquí ¿Es lo que está allá? No No creo A ver No No hay nada Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está Aquí está ahi esta el ca... el... el aaaah sobres ah no pues que... no esta mas chido que el mio aqui en mexicín a huevo huevorians te casi a huevo lo pase vieron atrope... atropellalo mmmm... me van a atropellar siga bailando tu menea tu chapa ahi ya ya le que? ahi esta el otro ahi bailando tambien y bueno gente eso ha sido todo boss top simulator no pues no pues asi yo me meto cosas por helanos y aca agarre un pinche camionzote ahi no se donde se lo ponen los monitos bueno pues eso pedo bueno gente si les gusto pues comparte el like de mi favor y hasta el siguiente video de pa chingadas voy a hacer fias a ver si se muero ya 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 Gracias.